Luego, hacer así y subirte al poliéreo. Es imposible. ¿Pero dices que la de aquí no podrían haber hecho? ¿El qué? ¿Para asesinarlo aquí? Sí, sí, aquí sí, esta planta baja sí, porque mira, tú has visto que la distancia de nivel es más o menos que uno se ahupa, puede romper el cristal, se ahupa y se puede meter bien. De la otra manera es imposible, porque es muy desnivelado para una escalera. Lo extraño es que uno de los que ha trabajado con él, uno de sus empleados, llamó al ver a él. No hay nadie, nadie aquí. Nadie, solo. Se da raro en sus actividades también, ¿no? Sí, sí, que lo raro fue eso, que luego cuando avisó uno de sus trabajadores, cuando vino a su horario a ver todo cerrado, los presos, fue eso, verlo todo cerrado. Y llamó a la policía, y vino un policía local, uno suyo, Antonio Mata, de eso, que es ese nombre. Y lo que ha cerrado, yo cogió seguramente una de estas ventanas que hay aquí, estas cuatro o cinco ventanas más, que se puede ir por acá. Una de estas tres, y esa que está la de las ventanas aquí. Está todo lleno de velas, eh, la gente viene aquí a hacer de wifi y de todo. Directo. Y te digo que, yo me defino más, yo me defino más por esta ventana, por una de estas ventanas, por el tema de que si rompes el cristal, lo rompes y fácilmente puedes hacer así y ahogarte. Pero todo esto estaba cerrado, es decir, no tenía reja ni nada. Nada, nada, solamente aquí el cristal. Pues por eso no podían haber... Pues por eso no podían haber... Pues por eso no podían haber...